Estamos aquí en la Casa Museo del Vigigante, de lo cual les tendremos una cordial invitación que vengan y que se traten con Miguel Ángel Pérez Santiago, este vigigante que tengo aquí al lado. La foto es gratis, solo tiene que venir y visitarnos y compartir con nosotros un poquito aquí en la Casa Museo del Vigigante, el único museo dedicado a la figura del vigigante, donde podrá no tan solo ver las caretas que hizo Miguel, sino también otras obras que hizo Miguel, obras artesanales que hizo Miguel Pérez, vienen, nos pueden comprar artesanías que tenemos para la venta, caretas que también tenemos para la venta y un chatito con Miguel Ángel Pérez Santiago, el vigigante mayor.